Hola, bienvenido a Cocina con Fujita. La receta de hoy es arroz con leche al estilo cubano. Los ingredientes que vamos a utilizar es arroz valencia. Este es un arroz que es redondo y es bien cremoso. Vamos a utilizar una taza y media de este arroz. También vamos a utilizar tres ramitas de canela, unas cascaritas de limón, unas cascaritas de naranja, un trocito de mantequilla, un cuarto cucharadita de sal, una cucharada de vainilla, dos latas de leche condensada, un litro y medio de leche de vaca y en esta olla vamos a utilizar cinco tazas de agua. La operación que vamos a hacer es que vamos a encender la temperatura y vamos a introducir en esa agua, así fría como está, la taza y media de arroz valencia. Recuerde, traten de hacerlo como arroz valencia, porque le va a quedar más cremoso ese arroz. La suelrajita de canela, la cascarita de naranja y la de limón. Revolvemos y entonces la ponemos a temperatura alta. Una vez que ya levante la temperatura, entonces bajamos la temperatura aquí a menos de la mitad. Pero primero, para que derropa lo que es la temperatura rápida, la ponemos al toque. Para la leche de vaca que está fría, vamos a darle temperatura. Vamos a ponerla a calentar sin que hierva, nada más que a calentar nada más. Vamos a ponerlo mínimo porque ya está muy fría para que no se nos haga una cosa abajo. Una vez que ella ya esté ya caliente, que no hierva, apagamos. Quiero hacer un poquito de hincapié en lo que es el arroz. Quiero que cuando vayan a hacer el arroz con leche, no deben de usar el arroz regular. Deben de usar siempre el arroz puerto, el arroz valencia. Si es un arroz legítimo con denominación de origen que es de Valencia, mucho mejor. Nunca usen arroz integral ni usen arroz precocido tampoco. Traten de usar siempre, porque es el que le va a quedar bueno el arroz con leche y que le va a quedar bien cremoso. Siempre usen el arroz. Bueno, ahora ya se calentó, ahora voy a bajar lo que es la temperatura. Debe de ablandarse, debe de ablandarse aquí con esta agua a temperatura no me alta. Así que vamos a bajarlo lo más posible y vamos a taparlo. Ahí lo vamos a meter hasta que ese arroz ya se ablande bien y se abra. Después le vamos a agregar la leche y los demás ingredientes. Bueno, vamos ahora. Como vemos ya se ha tragado todo el agua, ya el arroz está blando y para que se siga cocinándose más, vamos a agregar la leche. La leche debajo. Como vemos, temperatura media. Deje este poquito aquí de leche para diluir las dos la pica de leche condensada. Porque con la leche caliente es mucho más fácil que ser. Bueno, vamos a echar la segunda latita. Y diluirla. Y 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 también vamos agregar la vainilla. Y 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 ya bien como va el proceso del arroz con leche. Ya se está empezando ya a poner cremoso. Ya le quedaran unos 15 minutos nada más. Llevamos, ya llevamos, ya llevamos, llevamos exactamente 55 minutos. Así que yo pienso que esto se va a hacer en una hora y 15 a 20 minutos. Porque ya está bien, bien cremoso. Pues parece que se ponga un poco más cremoso, pues entonces a agregarle lo que es la mantequilla y entonces después vamos a explotarlo ya. Bueno, ahora vamos a, ya que ya casi está a punto el arroz con leche. Miren que cremoso está esto ya. Es una crema. En vez de un arroz con leche, es una crema de arroz con leche. Vamos a, vamos a añadir entonces pedacitos de mantequilla. Ahora ella con la temperatura. Ella con la temperatura ahora se va derritiendo. Así que vamos aquí a darle un poquito más todavía. Para que ella se vaya diluyendo y se ponga más cremoso todavía. Seguimos dando un poquito más de candela. Ya llevamos una hora diez minutos. Y ya esto está. Es una crema. Vamos a darle tres minuticos más y ya vamos a apagar ya para emplatarlo ya. Bueno, ya llevamos una hora quince minutos. Y ya esto, ya esto está tremendo ya. Ya esto es una, es una crema. Entonces ya vamos a apagar. Y vamos a emplatar ahora. Esto está ya que... Crema, pura crema. Yo no le saco la cascarita de limón y naranja porque me gusta comérmela. Así que yo se las dejo. Así que yo se las dejo. Así que yo se las dejo. Ya vieron lo fácil que es hacer el arroz con leche. Este es un arroz con leche cremoso. No, yo diría súper cremoso. Con los ingredientes que la proporción que le pusimos quedó perfecto. El arroz con leche cremoso. Yo lo estuve probando cuando lo estábamos... Lo tenía puesto en la candela para ver si estaba bien el punto de azúcar. Porque solamente le ché dos latas de leche condensada y no tuve que agregarle más azúcar. Y estaba muy bien de azúcar con dos latas de leche condensada. Entonces ya viendo lo simple que es, lo delicioso que es este dulce. Así que bueno, vamos a probar. Ah, le ché canela uno y al otro le quemé. Le quemé por arriba el azúcar. Porque en España también se come así, con la azúcar quemada por arriba. Entonces quise hacer así como si fuera una crema catalana. Que también próximamente vamos a hacer una crema catalana que es muy deliciosa. Pero bueno, vamos a ver el arroz con leche como quedó. Miren ustedes, es una crema. Pero súper cremoso. Pero sí. Es muy dulce. 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 Y ya ustedes vieron cómo está esto. es una crema, una crema un punto de azúcar perfecto y con este plato con esta receta, mejor dicho estoy complaciendo a Jorjito y a Bianca y a Celsa también que me pidieron el arroz con leche y hice mucha cantidad porque aquí en mi casa cuando se hace arroz con leche es como si fuera la comida del día eso es lo que comemos el día y bueno, si les gustó este video denle un like suscríbanse, compartan la suscripción para que me ayuden si quieren cualquier comentario, déjenme saber cualquier duda, déjenme saber me resta solamente decirles que les deseo mucha salud y hasta un próximo video muchísimas gracias, bye bye lo máximo riquísimo 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 r ambom